ahora vamos a ver el tutorial del solo de entre dos tierras disculpen que los subraye demasiado pero recuerden que tienen que aprenderse primero figura por figura no pasen a la siguiente si la anterior todavía no queda clara o no queda limpia de ahí que vengo que también que le subrayo mucho esta parte porque a veces empezamos a hacernos vicios y el resultado final termina siendo un solo o una canción mal ejecutada ya que lo tengan bien ejecutado inclusive hasta ustedes pueden meterle ahí de su cosecha pueden improvisar ahí algo pero ya tienen el solo claro para mí una parte muy importante de un guitarrista que sobre todo se está aprendiendo o trabaja tocando covers es que se acerquen lo más parecido a lo que está en el disco ya que la gente es lo que más identifica y además de que te haces de una buena reputación para futuros trabajos a diferencia de los que sólo nada más improvisan y nunca hacen ni siquiera el fraseo principal de un solo en la parte de la descripción te estoy dejando como yo lo ejecuto espero que te sirve el vídeo si quieres la partitura en un formato pdf para que lo puedas imprimir tengo también un canal de patreon en el cual me puedes apoyar realmente es un precio muy significativo pero que me ayuda mucho también para seguir haciendo este tipo de contenido y hay diferentes niveles en las cuales también me puedes pedir una petición sin más vamos al tutorial espero que te ayude y vamos a ello en la guitarra voy a usar la pastilla humbucker que es la del puente la posición del puente el tono y el volumen los tengo hasta arriba y en efectos estoy ocupando un corus y un reverb vamos a empezar con una con tres figuras empezando con este slide en el traste 9 quinta cuerda inmediatamente cuarta cuerda en el noveno traste y repetimos quinta cuerda ahora es importante también separen las notas que no suenen juntas como así sino separadas vamos al traste 7 tercera cuerda y subimos cuarta y quinta cuerda en noveno traste esta primera figura sería la segunda figura es lo mismo nada más que en la cuarta cuerda en vez de hacerlo en el noveno traste lo vamos a hacer en el séptimo traste y la siguiente figura sería hasta aquí que sería en el traste 7 cuarta y quinta cuerda acuérdate que también te dejo en la parte de la descripción el vídeo de cómo toco el solo para que veas cómo es la digitación cuarta y quinta cuerda en el séptimo traste y tercera cuerda en noveno traste toda esta parte hasta aquí sería venimos con la siguiente figura en la segunda cuerda traste 8 después traste 7 y ahí hacemos un hammer on y un pull off entre el traste 7 y 8 que es en el séptimo traste hammer on en el 8 y pull off al 7 esto sería tercera cuerda noveno traste séptimo misma cuerda noveno traste cuarta cuerda séptimo traste tercera cuerda y terminamos en cuarta cuerda noveno traste listo aquí hice una corrección de un slide que no estaba apuntando el slide que no apunte es del traste 8 al 9 en un tiempo es decir cuarta cuerda la figura completa sonaría de la siguiente manera repetimos otra vez esta parte de aquí que es en el traste 9 cuarta y quinta cuerda séptimo traste tercera cuerda cuarta cuerda noveno traste regresamos al traste 7 tercera cuerda y aquí hacemos esta parte de aquí que es en la tercera cuerda noveno traste hacemos un bending aquí se le llaman bending release haces el bending y después lo bajas a la nota de origen vamos aquí a hacer esto tocamos otra vez el 9 7 9 toda esta figura completa sería de la siguiente manera la siguiente empieza igual noveno traste quinta cuerda séptimo cuarta cuerda noveno traste quinta cuerda en el mismo noveno traste pero ahora en tercera cuerda séptimo traste misma cuerda sexto traste misma cuerda otra vez 7 y aquí hacemos un hammer on en el traste 6 y 7 y regresamos al 6 noveno cuarta cuerda y el último beat tocamos cuarta y quinta cuerda en el mismo traste que es el 9 toda esta figura va a sonar de la siguiente manera venimos con una parte que es diatónica empezamos en el traste 7 sexta cuerda todo esto va a ser con palm muting es decir con la parte interna de la mano vamos a medio tapar la cuerda para que suene de la siguiente manera después nos vamos al quinto traste tercero cuatro veces nada más dos cuatro veces y regresamos al 7 hasta aquí esta parte sería de la siguiente manera venimos a esta parte de aquí que sería al traste 4 cuarta cuerda quinto traste quinta cuerda quinto traste cuarta cuerda aquí el dígito con el dedo índice para ayudar a la siguiente figura esta última parte sonaría de la siguiente manera venimos con esta parte hasta el acorde que sería quinto traste cuarta cuerda séptimo traste tercera cuerda y regresamos al quinto en cuarta sexto traste tercera cuerda cuarto traste cuarta y tercera cuerda segundo traste cuarta y tercera cuerda y aquí en el último vamos a tocar el acorde como una mini cejilla y terminamos con el acorde de sí traste dos quinta cuerda traste cuatro tercer y cuarta hasta aquí toda esta figura sonaría de la siguiente manera aquí viene una serie de variaciones de ese mismo acorde venimos a esta parte de aquí que hacemos el acorde en el dedo 1 mantenemos como la cejilla para poder tocar solamente en tercera cuarta y quinta cuerda segundo traste es venimos con estas figuras esta se repite dos veces que es en el traste 16 cuarta y tercera cuerda aquí yo lo digito con el dedo medio y con el índice después ahí hago un slide al 14 y hago la cejilla para tocar ese traste 14 en segunda y tercera cuerda y después con el quinceavo y se repite el anterior del 16 y el quinceavo traste primero en tercera y cuarta cuerda y después en segunda, tercera y cuarta esta parte completa sonaría de la siguiente manera aquí yo creo que sería como la parte más complicada de este solo que es esta escala les recomiendo que hagan una técnica del plumilleo que también les ayuda mucho se les llama economic picking traste 10, 9 y 7 en segunda cuerda y el plumilleo lo voy a empezar hacia arriba 10, 9 abajo 7 arriba después tercera cuerda 9, 8 y 7 arriba 8 abajo 7 arriba después subo hacia la cuarta cuerda noveno traste hacia abajo séptimo voy a repetir solo esta parte de aquí que sería 10 arriba 9 abajo 7 arriba 9 arriba 8 abajo 7 arriba un poco más rápido sería y nos vamos con la última parte que es en la quinta cuerda 9, 8, 7 y 6 ahí va a empezar hacia abajo por el orden en el que venimos con el plumilleo 9 abajo 9 abajo 8 arriba 7 abajo 6 arriba y terminamos con el séptimo hacia arriba también en sexta cuerda completa sería 10 arriba 9 abajo 7 arriba 9 arriba tercera cuerda tercera cuerda 8 abajo 7 arriba cuarta cuerda 9 arriba séptimo traste 9 arriba quinta cuerda 8 abajo 7 arriba 6 abajo y séptimo arriba y séptimo arriba y séptimo arriba sexta cuerda séptimo traste tercera cuerda noveno traste cuarta cuerda séptimo otra vez tercera cuerda de hecho prácticamente es lo mismo que al principio noveno traste y ahí después venimos con un bending release o bend release después traste 8 y 9 la figura completa la siguiente sería igual que al principio no me voy a parar demasiado en estas figuras puesto que ya las vimos se repite otra vez esta y venimos otra vez con esta después con el mismo acorde que ya habíamos hecho anteriormente y ahora si venimos con una nueva sección y básicamente lo que ya va a venir para la salida que va a ser traste 16 tercera cuerda 15avo traste y 17 en segunda cuerda aquí vamos a hacer igual un bend release en el traste 17 en segunda cuerda y regresamos al 15 esta figurita antes del slide que está marcado ahí que sería aquí y de aquí nos vamos con un pull off hacia el traste 15 esta figura va a sonar así hacemos ahora así el slide del 16 al 15 en tercera cuerda hasta aquí esta figura sería vamos a ir haciendo esta figura hasta acá ya tenemos la primera parte que sería esto con este 15 en la tercera cuerda en quinceavo traste vamos a tocar el 15 en primera volvemos a tocar el 15 de la tercera y nos vamos hacia el 14 esta figura completa va a ser se repite y básicamente es casi la misma métrica pero está como octavado pero ahora nos vamos a ir al traste 9 y 7 el 9 en cuarta cuerda y séptimo en tercero 9 en tercera cuerda y ahí hacemos igual el bend release séptimo pull off noveno cuarta cuerda y después nos vamos al 8 dejamos sonando ahí es importante que deje sonando la nota del traste 8 y haces un slide hacia el cuarto es decir va a ser así la figura y se vuelve a repetir esa misma figura pero ahora en vez de este 4 ahora vamos a hacer todo el acorde completo hasta aquí sería el final bueno espero que te sirva este vídeo recuerda y soy muy insistente en que no pases a la siguiente figura si no tienes la anterior bien 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 ejecutada y bien memorizada esta razón por la que les insisto tanto en las figuras una por una es porque a veces no nos aprendemos bien o no ejecutamos demasiado limpio el solo o cualquier canción y nos empezamos a hacer ciertos vicios vamos aprendiendo las canciones pero solo nos estamos confiando de que ya lo tenemos memorizado pero no lo tenemos bien ejecutado va a sonar sucio mal ejecutado entonces nosotros empezamos a hacernos esos vicios y el resultado final va a resultar una canción mal ejecutada en la parte de la descripción te estoy dejando el vídeo en donde yo como lo ejecuto porque a veces en los tutoriales se me pasa cierta digitación y ya nada más es como para que lo tengas de apoyo igual también si quieres la partitura para que la puedas imprimir también tengo el Patreon en el cual me puedes apoyar puedes tener acceso a esta y a cualquiera otra más sin más muchas gracias por ver el vídeo recuerda suscribirte, darle manita arriba compartirlo y muchas gracias por ver bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!